hola a todos gracias por acompañarnos en un nuevo vídeo en esta oportunidad hablaremos acerca de una de las consultas más comunes que nos hacen las personas interesadas en la eliminación de roedores y esta es que si existe en el mercado algún producto que los elimine y que haga que sus cadáveres no produzcan en esta ocasión les voy a explicar la respuesta entonces hablemos acerca de la respuesta a esta consulta existen o no los cebos que desecan a las ratas o ratones la respuesta es no no existe en el mercado un producto que cree ese efecto pero entonces porque es que se ha expandido tanto porque es que algunos clientes de repente piensan que sí puede una empresa controladora brindarles esta opción entonces de dónde surgió este rumor bueno durante mucho tiempo algunas personas del rubro utilizaron esto como un método comercial para dejar más tranquilos a sus clientes y es que lógicamente nadie quiere percibir este tipo de malos olores en sus negocios o viviendas sin embargo muchas personas ven reforzada esa idea por la experiencia propia verdad que quizá vieron solventado un problema de roedor y nunca percibieron mal olor entonces eso los hace creer que si puede existir este tipo de producto entonces quisiera ampliarles porque es que sucede esto verdad que en algunos casos puede ser que no se sienta mal olor y ese problema se vea satisfactoriamente solventado hablemos de cómo funcionan los rodenticidas la gran mayoría de rodenticidas tienen un producto que provoca una hemorragia masiva en el roedor quiere decir que este producto altera la cualidad de coagulación natural de la sangre de ese individuo y hace que muera pues por una hemorragia masiva entonces porque es que a veces un roedor puede ser que no huela tan mal o quizás encontremos ya su cadáver disecado ya mucho tiempo después que murió en todo esto existen circunstancias ambientales y físicas que tienen mucho que ver con la descomposición de los cadáveres un roedor de mayor tamaño difícilmente no producirá olor verdad a los días de haber fallecido y un roedor de pequeño tamaño en ciertas circunstancias ambientales en las que no haya mucha humedad quizás no esté muy expuesto al intemperie es probable que no genere o se perciba de mayor manera su presencia sino hasta varios días o semanas después que haya fallecido entonces que se hace si no se quiere tener ese efecto indeseable del mal olor en algunos casos bueno en el mundo del control de plagas existe una amplia variedad de métodos efectivos para el control de roedores que no necesariamente implican el uso de rodenticidas verdad si bien es cierto que los rodenticidas son sumamente efectivos en lugares donde hay infestaciones graves de este tipo de plagas también existen los métodos físicos verdad como trampas que los capturan vivos o trampas de impacto verdad como las desnocadoras y así es como contestamos a una de las preguntas más comunes en el mundo del control de roedores no olviden darle like si les gustó y no duden en contactarnos si necesitan mayor información gracias 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 ¡Gracias!